Hola, otra vez aquí estoy, de vuelta en este video, de la segunda parte, amigos, para que vean como estoy criando yo a los canarios de 20 días, este es un vaquita, de 20 días, y bueno, este es el segundo episodio, segundo capítulo, de mis vaquitas, de este año 2019, y bueno, nomás tuve dos, tenía años que no criaba de esta raza, de este colón más bien, y bueno, espero que les guste amigos, aquí estoy dándole de comer a otro, otro canario, otro pollo, y bueno, este, este video se lo quiero dedicar a Chari, es una amiga de allá de España, y bueno, es lo que quiero que, que vea esto, porque a ella le encantan los, los, color vaquitas, claro que, espero que, que lo mire, que lo mire, porque va dedicado a ella, especialmente, este, este video, para Chari, Chari González Ramos se llama, creo que así se llama, Chari González Ramos, y bueno, espero que, muy pronto vea este video, y bueno, ya sé que, como dije, le encantan los vaquitas, y bueno, esto para mí, es normal, la los criando cada dos horas, cada, cada tres horas, más o menos, horas, ahorita son, la hora de México, son las, son las 9.20 de la, de la noche, hora de, de México, y bueno, ahorita ya no se oye los canarios, allá en la voladera mía, en la, en la, en la, en la, en la viario, porque, pues ya están, están dormidos, pero bueno, aquí está, yo estoy dándole de comer, a palillo, y bueno, cualquier cosa, me pueden preguntar lo que quieran de canarios, porque pues ya, ya tengo muchos años criando canarios, muchísimos años, y si les gusta el video, y pueden preguntar lo que, lo que quieran en, en, en este video de, eh, por las cosas que quieran preguntar de los canarios, verdad, los, los, los cuidados, eh, los consejos, los consejos que quieren que les dé, pueden, este, pues también suscribirse a mi canal, verdad, y, 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 y bueno, yo les daré consejos, todo lo que, lo que he, lo que he aprendido por tantos años, y bueno, estamos viendo como está comiendo el, el vaquita, ahí está, en el, este segundo video, porque el primer video, no se vio como les estaba dando de comer, pero bueno, ahorita, ahorita se ve muy claro como les estoy llenando el buche, porque, pues ya, ya es, ya es noche, va, ya para que aguanten a las 5 de la mañana, que es cuando me levantan, 5 o 6 de la mañana, a veces es un poco más temprano, a las 4 de la mañana, están piando porque quieren comer, pero bueno, eh, como les dije, yo ya estoy acostumbrado a, a criarlos manualmente, se han puesto muchos años, cada temporada es lo mismo, o casi lo mismo, van a criarlos, a base de palillo, porque no me sé, no me sé de otra, no, 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 no uso nunca, no uso nunca, este, eh, jeringa, lo, lo que hago es, a palillo, ¿verdad? es lo que, he aprendido por tantos años, criándolos así, bueno, esto, como les dije, especialmente, para mi amiga Chary, Ramos González, algo así se llama así, y este, sé que le encantan los vaquitos, estos son unos vaquitos mexicanos, ¿verdad? unos vaquitos mexicanos, y, y bueno, ahí están, ya saltaron del nido hace 3 días, los estoy creando, pero pues así es, luego los saltan del nido, cuando ya los cría uno, a veces, a, a palillo, que siempre lo mido, aunque, no se aguanta el nido, así que pues, un saludo, y, denle like, si, si les gustó el video, este, y bueno, hasta luego amigos, cualquier cosa pueden preguntar, en mi canal, cualquier cosa, hasta luego.